Música Bienvenidos amigos a un nuevo video Bien como vieron al inicio de este video Y como ven en el titulo del video también Lo que vamos a hacer ahora es una sesión de fotos A Breakers Bueno pues Y como por aquí nadie baila Pues tendremos que irnos para Huamanga Lugar donde si vamos a encontrar gente que baila Ya les dejo con el video Porque de hecho ya saben como es que va Ok, ahora Huamanga Porque he tenido un amigo esperándome para llevarme al lugar de entrenamiento Nos encontramos nuevamente en Huamanga City Como recordarán No, yo estoy horrible, mira Igualito Así que no tienes por qué ganjarte Estamos Uno para todos y todos para uno Eso Y bueno como vieron En el titulo del video Vamos a hacerles fotos a B-Boy Y estamos recorriendo las ciudades Las ciudades que estoy hablando Las calles De Huamanga City La foto que se intenten realizar ahora No sé si la voy a subir Más que nada creo que van a salir dos Justamente por la luz Y como todos esos movimientos Se van a captar los Estáticos Y se va a ver antiestético Que se ve algo movido Así que Ya, estamos cerca Llegamos al lugar donde se entrena El lugar es súper amplio Donde hay diferentes tipos de negocios Y al parecer El break no era el único baila acá También habían coreografías de HipHop Llegando al templo sagrado Ahí está bajadita No, no hay luz No, no hay luz No, no hay luz Ya, pues gozo Que tenga más espacio Sufi Te sobra todavía El problema es ser gordo Más tarde van a llegar Los verdaderos Bueno Los que están Constantemente atrenando Pero ya bueno Lo vamos a ver luego Ya, acá te limpio Eso te limpio ¡Suscríbete al canal! Después del training nos fuimos a cenar Estión, me trajo al point de los points Y ya no sé dónde me está llevando No creo No creo molada Y bueno pues llevo el momento de hacer las fotos Bienvenidos al siguiente día Fardan el cayó de loco Y nos encontramos con el B-Boy Chema ¿Boruto? Quiero ver Boruto Ahí ven los estiramientos de un breaker ¡Breaker! Sus estiramientos No me grabe Ya es almuerzo Desayuno dice Y se murió Dale Dale Sube, sube Guerrera, guerrera ¡Los días! ¡Gracias! Ok, ahorita te explico por qué solamente habían dos personas No como el día anterior Que habían pues más bailarines Muchos de ellos viven de manera independiente Y tienen que respetar sus horas de trabajo Por esa razón es que vinieron solamente dos B-Boys Pero igual, eso no impide que se puedan hacer fotos Así que se hizo lo que se pudo ¡Gracias! 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 Y bien, estas fueron las fotos que se pudo realizar Si te gustó el video no olvides suscribirte Dejarme tu like Y bueno, las fotos las puedes encontrar Más, para que las pongas en detalle Están en mi Instagram Si les gusta seguirme Y nos estamos viendo en un siguiente video Y por cierto Creo que te sugiero que me sigas en Instagram Porque puede que vaya diciendo algunas cositas Aparte vas a encontrar cosas interesantes Nos vemos en un siguiente video ¡Bye!